Bueno, continuamos con Diojado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Va a haber diálogo con Estados Unidos? Diojado, ¿crees que puede haber un entendimiento con Estados Unidos? Ojalá, ojalá, en verdad. Fíjate que ayer insistieron, entonces que al final el presidente Maduro se reunió con el presidente Obama. Aquí en Venezuela los más férreos opositores dijeron que haya sido un encuentro informal y casual. Es probable que haya sido informal, pero casual no fue. Eso fue que se encontraron, vamos a hablar un ratico aquí, fue una cosa planificada, no tiene nada de casualidad ese encuentro. Tiempo que estuvieron ellos conversando. Y forma parte del esfuerzo que hace el presidente Maduro, porque el presidente Maduro no fue, y esto es bueno recordarlo, él no fue a Panamá a defender al chavismo, él fue a defender a todos los venezolanos, a todos, a cada uno de los venezolanos, de todas las tendencias políticas, porque lo que la amenaza, una amenaza a esa naturaleza, es extremadamente grave, muy grave, más grave de lo que algunos ligeramente se han, han revisado y han puesto sobre la mesa, en el sentido de que no, solo nos, solo están amenazando a siete funcionarios. No, eso no es verdad. A los siete funcionarios es una excusa, además hablando que le van a quitar dinero y visa, ninguno de ellos ni tiene ni dinero ni visa, ¿cuál es el fondo del tema? Una señora, una señora que es fiscal, o que era fiscal, la meten en la lista, porque la señora está cumpliendo su ley, ¿para qué es eso? Para que se inhibe a la justicia. Nosotros, te voy a poner un ejemplo, de esos casos, el tema del señor este, ¿cómo funciona la justicia de Estados Unidos? Stafford, es que se llama, ¿verdad? El de la banca. Que estafó a una cantidad de gente. ¿Sabes? Porque había un banco de Stafford aquí. ¿Sí? ¿Sabes cuántos años le metieron de cárcel? 110 años, en Estados Unidos. Pero resulta que Estados Unidos, en contraposición, tiene a banqueros prófugos que se llevaron la plata de los venezolanos. O sea, cosa que uno no entiende, ¿eh? Ellos condenan a alguien allá, eso está muy buena la condena, 110 años, se robó la plata de sus ahorristos. Pero tiene allá protegiendo a banqueros que se llevaron los reales de los venezolanos. Hablando de ese tema, Lensi Salazar, háblame un poco de ese funcionario de casa militar que está en Estados Unidos. No sé, esa persona, en verdad, más que traicionar a Diosdado, traicionó al comandante Chávez y a, y creo que hasta su propia vida, ¿no? Porque primero, no puede tener ni... ¿Sabía secretos importantes? No, yo creo que, más que secreto puede haber tenido es el, el valor de haber estado, el valor, digo, de valor, no de lo que vale, estar tanto tiempo al lado del comandante, tantas enseñanzas, ¿no? Y yo, repito, me lo llevé solo para protegerlo a él. Lo llevé, pues, en la enfermedad del presidente, yo solo comenté al presidente, me parece bien, la presidente Chávez todavía un vida. Y luego sale con una cosa total y absolutamente incongruente, no tiene, ni va a tener jamás y nunca nada que me vincule a mí, ni con... Bueno, imagínate tú ese, una cosa bien absurda, grupo de, de narcotráfico. Yo he entablado, le miré, una acción penal aquí en Venezuela, privada, de Dios Cabello, aquí en Venezuela y en España contra los medios que sacaron esa información. Ahora, cuando un medio reproduce una información que está circulando internacionalmente y cita la fuente y dice según la agencia tal o según tal, también incurre un delito. Lo que pasa es que, fíjate, le miré, eso sería válido para un terremoto. Según el periódico de un terremoto hay 200 muertos, pero cuando la cosa viene con este perfil político y con la intención de hacer daño, es total y absolutamente a propósito y planificada. Tú sacas la noticia en Madrid, la replicas en Miami y nosotros la sacamos en Venezuela como que fuese bájate al final en esa denuncia. No voy a aflojar, no voy a aflojar, de verdad, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque, y luego viene, no, que yo soy miembro de la Junta Directiva que no tengo nada que ver, pero yo no he visto todavía, por ejemplo, un miembro de la Junta Directiva del Nacional que saque diciendo que él no está de acuerdo con lo que sacó el Nacional. No lo he visto todavía, ninguno de la, y ellos pudieran, digo yo como miembro de la Junta Directiva, yo no voy a estar en la Junta Directiva de un periódico para que saquen ahí yo asumir responsabilidades y yo no puedo decir nada. Seguimos con los Twitter aquí. Señor Cabello, ¿le puedo explicar al pueblo venezolano cómo...